Comenzamos con el senador César Adnulfo Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues, senadora Kenia López Rabadán, pues sí, este pleno va a perder estridencia sin lugar a dudas con tu salida, va a perder volumen con tu partida, pero bueno, hay otros de tu grupo que seguramente van a seguir con esa estridencia. Yo que te reconozco, Kenia, primero tus contrainformes, la verdad es que no le sigues el paso al presidente porque él lo hace diario, tú lo hacías una vez a la semana, pero eras constante, eso hay que reconocerte lo, Kenia, que todos los lunes estabas con tus contrainformes. Siempre hay que reconocer cuando hay un contrincante leal, tú casi siempre lo fuiste, a veces sí te pasaste, algunas veces te pasaste. Pero otras veces yo digo que la mayoría de las veces fuiste una contrincante leal y eso se te reconoce, se te reconoce porque además del debate, pues, había diálogo, etcétera, y eso habla bien de ti. Lo que te voy a decir no tiene doble filo, ahora que vas a recorrer el país, que vas a salir de estas cuatro paredes, yo espero que vean al México real, tú y Xochitl, que vean al México real, porque en estas cuatro paredes no se ve al México real y luego ustedes como oposición estaban muy inmersas en sus redes sociales y pensaban que ese era el México real y lo que se debatía aquí. Ojalá que con el recorrido de país que van a tener, verdaderamente pulsen lo que está sintiendo el pueblo de México y les va a ayudar a hacer una mejor oposición para los próximos seis años. Y bueno, vas a dejar de ser senadora y te vas a convertir en soñadora de un proyecto que va a ser muy difícil que cuaje, pero pues todo mi respeto para ese sueño que tienes. Y por último decir que lo mejor para ti, para tu familia, salud, bienestar y que nuestras diferencias siempre serán políticas y nunca serán personales. Gracias.